hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y en esta oportunidad les traigo el mejor administrador de archivos para su iphone ok se trata de nuestro software llamado tino share i care phone el cual estará en la descripción del vídeo recuerden que después de descargarlo de instalarlo y de obtener la licencia lo vamos a ejecutar como administrador dándole clic derecho al icono del escritorio y le damos clic a la opción que dice ejecutar como administrador una vez que hayamos ejecutado el programa vamos a conectar el iphone a la computadora mediante el cable usb y vamos a esperar a que el dispositivo sea detectado como se puede dar cuenta en el apartado inicio vamos a tener distintos elementos tenemos elementos del dispositivo del iphone como es el caso del nombre del dispositivo el modelo la versión incluso nos muestra el estado de la batería y también podemos hacer distintas opciones como es reiniciar el dispositivo apagarlo y también podemos visualizar el almacenamiento del dispositivo que está conectado esto está bastante bueno pero también vamos a tener una sección para administrar los elementos del dispositivo ios sean fotos directamente sea música o canciones directamente sean vídeos u otros elementos adicionales como son contactos aplicaciones libros entre otros también tenemos una sección para en este caso administrar información del dispositivo a itunes y viceversa de itunes al dispositivo o bueno podemos en este caso darle clic acá para exportar las fotografías con un clic desde nuestro iphone hasta la computadora sin embargo la opción que nosotros nos interesa es esta que dice gestión esta opción le damos clic para poder visualizar todo lo que podemos gestionar en el dispositivo en el lado izquierdo tenemos todos los elementos por ejemplo aquí estamos en el apartado de fotos y aquí nos van a aparecer todas las fotos todos los álbumes de lo que viene siendo el dispositivo claro que también podemos importar alguna fotografía a nuestro iphone simplemente le damos donde dice importar le damos en seleccionar archivo y nosotros podemos no sé copiar una fotografía como es esta fotografía que tenemos acá en el escritorio ok que es una imagen de gohan de dragon ball entonces le damos clic en abrir ahora cuando nos aparece esta información tenemos que abrir la aplicación de cámara vamos a escanear lo que viene siendo el código qr mediante la cámara del dispositivo y cuando la escaneemos en este caso ahí como se pueden dar cuenta cuando ejecutemos la cámara va a detectar el código qr y nos va a redirigir a lo que viene siendo el app store para poder descargar e instalar la aplicación entonces lo primero que tenemos que hacer es instalar la aplicación ok y esperamos a que la aplicación se instale en su totalidad una vez que se haya instalado la aplicación le damos clic en abrir para poder abrir la aplicación y aquí le podemos dar clic donde dice ya instalado ok que ya hemos instalado la aplicación y en el iphone vamos a darle donde dice permitir todo ok permitir acceso a todas las fotografías en este caso le damos que ya la hemos instalado en este caso mantenemos la aplicación ejecutada ok en el iphone le damos en ok y aquí nos va a mostrar pues lo que viene siendo la información ahora es cuestión de darle clic nuevamente en importar volvemos a seleccionar el archivo seleccionamos la fotografía ok y en este caso esperamos a que la fotografía se importe de manera exitosa teniendo la aplicación ejecutada le damos clic en ok y listo ya en este caso hemos copiado la fotografía de todas maneras podemos verificar esta información vámonos en este caso hasta las fotografías y como se pueden dar cuenta acá en recientes vamos a tener la fotografía que hemos copiado la imagen de Gohan súper fácil y súper sencillo ok pero no solamente vamos a poder copiar fotografías también podemos copiar otros elementos como les dije anteriormente podemos irnos hasta el apartado de música por ejemplo y aquí en este apartado pueden visualizar que no tenemos ninguna canción pero le damos clic en importar seleccionamos un archivo o una carpeta aquí nos vamos hasta la sección de música y nos vamos hasta las canciones favoritas y vamos a seleccionar las canciones que vamos a copiar vamos a seleccionar toda esta carpeta una vez seleccionan las canciones le damos clic en abrir esperamos a que cargue aquí se van a copiar las canciones esperamos a que en este caso finalice la carga y bueno chicos aquí como pueden observar ya las canciones se han importado con éxito han sido 112 canciones entonces le damos clic en ok aquí están todas las canciones que se han copiado ok y bueno también podemos administrar otros elementos como son vídeos también podemos administrar los contactos pero tengan en cuenta que en la sección de configuración de iCloud la sección de los contactos debe estar desactiva y tenemos que seleccionar mantener en mi iphone para poder gestionar los contactos y no tener ningún problema ok y podemos gestionar otros elementos como son las aplicaciones también podemos administrar lo que vienen siendo los libros entonces esto es bastante interesante porque si tenemos un libro en formato pdf o un formato compatible podemos importarlo al iphone le damos clic en importar seleccionar archivo ok y aquí vamos a seleccionar por ejemplo documentos y aquí vamos a seleccionar libros libros de magia y vamos a copiar un libro en formato pf como este de Chris Angel le damos clic en abrir esto ok va a cargar va a importar el libro y le damos clic en ok y tenemos pues otras secciones como son los marcadores tenemos aquí lo que viene siendo las carpetas internas del dispositivo pero bueno yo les recomiendo que si van a utilizar este apartado es porque realmente saben lo que están haciendo ok y bueno para verificar de que efectivamente los cambios se han realizado con éxito ya sería cuestión de irnos hasta nuestro iphone entonces vamos a dirigirnos hasta el apartado del iphone van a ver la pantalla del dispositivo en estos momentos y podemos entrar primero en lo que viene siendo la música y podemos verificar acá en las canciones que efectivamente están todas las canciones que nosotros hemos copiado con anterioridad eso está bastante interesante ahora también tenemos lo que viene siendo las fotografías donde bueno aquí podemos visualizar que efectivamente tenemos la foto de Gohan y tenemos tenemos también lo que viene siendo el apartado de los libros acá están los libros y verificamos de que efectivamente se ha copiado el libro bueno y como pueden observar tenemos el libro podemos abrirlo podemos ejecutarlo y de esta manera podemos administrar todos los elementos súper fácil y súper sencillo igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tinosher Spanish espero que les haya gustado de ser así no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Tinosher Spanish recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tinosher y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye